Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta pa' Al principio yo pensaba que era Bad Bunny, señores, cuando empezó El brother se parece muchísimo Para, perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir Wow, señores, Miranda, María Becerra Señores, recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas Por motivos de copyright Esto es maravilloso, señores Nunca me esperé este junte El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte Compra a mí Qué duro, qué duro, de verdad, señores Esto está genial De verdad que esta idea me parece maravillosa Lo que está haciendo Miranda Lo hizo con Cristian Castro Si ustedes no han visto esa reacción Se la voy a estar dejando aquí abajo Pero es increíble No sé por qué No sé por qué Miranda Siempre me da risa, señores Este dúo Duro, señores Se escucha bien este brother Si ustedes supieran que es primera vez Que lo voy Si ustedes supieran que es primera vez Que estoy escuchando FMK Si ustedes supieran, señores Que es primera vez que escucho a FMK Creo que así se pronuncia Pero se escucha genial, señores Duro, señores Ahí vamos a ver la entrada De María Becerra Wow La veo como una gatita Bien chula Wow, señores Me gusta esto Ese maquillaje que ella tiene Como si fuera una gatita Vamos a ver cómo le mete María Becerra Duro Que me dejen en los comentarios Quién se traslada A ese tiempo De la canción original Señores Qué bonitos momentos Cuando uno escuchaba Estas canciones Y Y que te traigan este Junte con estos artistas nuevos Nueva generación Es increíble María Becerra Siempre me ha parecido Súper hermosa Unos ojos Lindísimos Muy dura Ella Y así es como Se nos va pasando El tiempo Siendo la protagonista De este cuento Bárbara Rompió ahí María Becerra Muy pero muy dura Que dura Ese verso Le quedó Pero bien Bien Chulo Señores Me gustó Como le metió El chanteo Y ese flow De María Becerra Bien El chamaco Le está metiendo Me gusta la manera De rapear Y también su voz Se escucha Súper bien Déjame ahí En los comentarios Por quien tú estás Viendo Esta canción Por quien tú estás Escuchando Esta canción Si por Miranda Si por María Becerra O por FMK Déjamelo ahí abajo Por favor Yo no sé por qué La voz de ella Como que Como que relaja Y tú te sientes así Y ella siempre ha tenido Esa vocecita Así como media Relajante ¿No? Señores De verdad que Siento que Señores De verdad que El que trajo Esta idea Fue Espectacular La veo Maravillosa Vuelvo y reitero Eh Creo que Los demás artistas Deberían copiar esto Los demás artistas Cuando me refiero Ojo Cuando me refiero A los demás artistas Los antiguos Eh Los antiguos Que hagan Como ese mismo Señores Yo creo que Los artistas antiguos Deberían Copiarse De esto Traer esas canciones Antiguas Y Modernizarla Y grabar Con estos Chicos De esta nueva Con estos Chicos Eh De esa nueva Generación De ahora De reggaetonero Música urbana Todo eso Sería genial Óyeme Verdad señores Que edad Tendrían Estos chicos De Miranda Ya pasan De los 40 Pasarán De los 40 Porque yo De verdad Yo lo veo Igualito A los dos Idéntico Como que el tiempo No pasa en ello Por la eternidad Debe ser perfecta Para Perfecta Para Perfecta Para Mí Mi amor Cómo fue Que de papel Mol Oya Música 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 Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debe ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Muy, muy, pero muy duro Espectacular, señores Creo que se fueron lejísimos con esta canción María Becerra, bien dura Miranda, como siempre, con esa esencia muy chula Miranda, como siempre, con esa esencia Con ese humor de ello en los videos Bien chévere Y este chico FMK Muy duro, señores La canción perfecta, como dice La canción está perfecta como su título, señores Así que, si te gustó esta reacción Deja tu like, por favor, para que apoyes el canal Deja un comentario Y también suscríbete si gustas Que vamos a estar haciendo miles de Ya vamos a estar haciendo miles de reacciones Y pídeme la reacción que tú quieras Aquí en los comentarios Así que, ya tu chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!